Durante la Guerra Fría, el mundo vio nacer algunos de los prototipos más ambiciosos y extravagantes producidos por la Unión Soviética y Estados Unidos. Entre ellos se encuentran los ecranoplanos soviéticos, aeronaves gigantescas que volaban a pocos metros sobre el mar. Esa suerte de híbrido entre avión y aerodeslizador era tan extraño que confundió por completo al occidente, tanto así que se ganó el para nada intimidante apodo de Monstruo del Mar Caspio. Al otro lado de la cortina de hierro, no comprendían ni cómo funcionaba ni cuál era su utilidad, pero sabían que era grande y peligroso, por lo que debían tener uno propio. En un éxtasis de paranoia de Guerra Fría, Estados Unidos puso en marcha un proyecto para contar con su propio ecranoplano Made in USA. La única diferencia es que esa nave portaría misiles nucleares capaces de destruir ciudades enteras. Hoy te invitamos a conocer el PAR-WIG, el ecranoplano nuclear con el que la CIA quería atemorizar a la Unión Soviética. En general, los aviones vuelan por la acción de fuerzas en el plano horizontal y el vertical. Para esto se necesita un empuje suficiente para vencer la resistencia del aire y un poder de elevación superior al peso. Cuando ambas fuerzas se equilibran a cientos de metros sobre el suelo, el avión está en su velocidad crucero. Teniendo esto en mente, imagina las dificultades aerodinámicas que presenta una nave que tiene que acelerar en el suelo para volar a pocos metros del agua. Esas unidades se las denomina naves de efecto suelo, en referencia a un fenómeno aerodinámico que se produce al aprovechar la diferencia de presiones que hay por arriba y por debajo de un cuerpo. Ese flujo de aire puede aprovecharse para planear. Estas naves no dependen de la aceleración para elevarse, por eso tienen los motores en la parte delantera y fuselajes con formas que propician el grosor y la redondez. Entre las principales ventajas está su gran capacidad de carga y su bajísimo costo operativo. Esto sedujo rápidamente al Kremlin para producir su propio ecrano plano. Tras construir algunos prototipos, en 1966 se fabricó el ecrano plano KM, también llamado 903 LUN. Los servicios de inteligencia occidentales, en estado de confusión e incapaces de averiguar su auténtica naturaleza, terminaron llamando a estos objetos masivos monstruos del mar Caspio, ya que esta era la región donde hacían sus ensayos. El KM pesaba 544 toneladas, medía 106 metros de longitud, 42 metros de envergadura y era capaz de superar los 400 kilómetros por hora. Sus 10 motores Dobrining BD7 lo elevaban más de 30 centímetros sobre el agua, pero no podía elevarse a más de 3 metros por riesgo a estrellarse. Algo que terminó ocurriendo. El concepto innovador, su forma tan peculiar y la paranoia de la Guerra Fría llevaron a la CIA a construir un dron llamado Ackline para espiar al monstruo soviético. La imagen daba miedo. Los rusos tenían un superavión capaz de transportar todo tipo de armamento a un costo mínimo. ¿Qué tanto faltaba para que el Kremlin pensara en colocar lanzadores de misiles sobre el KM? En 1977, Estados Unidos diseñó un prototipo que buscaba equiparar las capacidades del ecranoplano soviético, el PAR-WIG. Estaba pensado para misiones de patrullaje, viajes transoceánicos y transporte de cargas militares, pero su verdadero objetivo era convertirse en una herramienta de disuasión nuclear. El PAR-WIG podría cargar cuatro misiles UGM-96 Trident, un proyectil de combustible sólido capaz de emplear hasta ocho cabezas nucleares. El diseño estadounidense tendría una gigantesca ala delta en reversa que le daría un aspecto único. Además, los motores contarían con un sistema que permitiría liberar los desechos hacia abajo, lo que ayudaría a generar esa potencia necesaria para el despegue. Como novedad, los motores principales se apagarían en el momento en que la nave alcanzase su máxima velocidad de crucero, dejando a cargo del empuje a dos pequeños motores. Una de las grandes cualidades del ecranoplano norteamericano es que podría viajar más de 2.000 millas náuticas, lo equivalente a 3.700 kilómetros con un costo operativo bajísimo gracias a ese uso de los motores principales. En teoría, esta nave sería demasiado rápida como para ser perseguida por barcos o submarinos convencionales, y volaría demasiado bajo como para tener que preocuparse por aeronaves convencionales. Un paquete completo. Además, se evaluó la posibilidad de equipar a la unidad con mayor cantidad de misiles de menor tamaño, aunque esto implicaba que tendría que acercarse mucho a sus objetivos para poder utilizar esas municiones. En cuanto a sus dimensiones, el par Wig tendría una envergadura de 44,5 metros y un espacio total de 10.000 metros cuadrados, en los que trabajaría una tripulación de 20 personas. Su peso total rondaría el millón de kilos, que podrían viajar a una velocidad de entre 180 y 400 nudos, lo que equivale a entre 300 y 700 kilómetros por hora. Nada mal, más si pensamos que debía volar a una altitud de apenas 3 metros y medio sobre el mar. Entonces, ¿por qué nunca se construyó? La respuesta es bastante sencilla. Estados Unidos no necesitaba su propio ecrano plano. Si bien las unidades soviéticas eran naves impresionantes y que visualmente generaban intriga, los aviones de efecto suelo no brindaban soluciones nuevas. A nivel continental, Estados Unidos no posee cuerpos de agua lo suficientemente grandes como para que una de estas unidades pudiera operar con facilidad. En cuanto a los océanos, es un territorio más que cubierto por la marina de guerra con decenas de portaaviones y submarinos con mayor capacidad operativa. En resumen, un ecrano plano no era una solución sino solo un capricho producido por el miedo a quedarse por detrás de la Unión Soviética en cuestiones militares. El interés norteamericano por los aviones de efecto suelo volvió a resurgir en los años 80. Se pautaron una serie de ensayos con el Hughes H-4 Hércules, el cual no fue pensado para ser un avión de ese tipo, pero sus enormes alas podían aprovechar el mismo concepto aerodinámico. Lamentablemente, esas pruebas nunca ocurrieron relegando a la gigantesca nave al olvido. ¿Crees que Estados Unidos debería retomar esta tecnología? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. En cuanto al Kremlin, una vez caída la Unión Soviética, los oficiales rusos creyeron que el crano plano tenía un gran potencial comercial si se realizaban las mejoras necesarias. El resultado fue una nave de 58 metros de largo y un peso máximo de despegue de 125 toneladas. Los rusos soñaban con abrir un nuevo mercado de transporte de pasajeros y carga, pero la tragedia puso un fin a esas ilusiones. En 1992, uno de esos prototipos se destrozó en una demostración privada para inversores. Una imagen poco prometedora que dio muerte al proyecto. Los ecranoplanos soviéticos tuvieron un desenlace penoso. Una de las últimas unidades quedó varada en un puerto del Mar Caspio donde se oxidó por décadas. En 2020 se informó que la nave sería convertida en un museo, pero durante su transporte la unidad se desarmó y actualmente yace en una playa de aguas bajas. Un final bastante patético para un monstruo que supo tener a todo el Occidente en vilo. El fallido proyecto del ecranoplano norteamericano es un ejemplo cabal de cómo la carrera armamentística puede cegar a las naciones, volviéndose paranoicas frente a unidades que realmente no representan ningún peligro. Si te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el comentario fijado y en la descripción también te dejamos enlaces a otros videos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en las próximas entregas de Aviación Militar.